¿Creerían si les digo que el perico para este sudado lo conseguí en totus y a un preciazo? Preparémoslo juntos. Sal y pimienta. En una olla y con fuego bajo, calentamos el aceite para luego freír el ajo, cebolla y ají amarillo molido. Movemos y vamos añadiendo el tomate durante unos 2 minutos aproximadamente. Acomodamos encima las porciones de perico y vertimos el caldo de pescado, la chicha de jora y el ají amarillo entero. Tapamos la olla y dejamos que cocine a fuego medio por 10 minutos. Finalmente agregamos el culantro. Servimos con nuestra guarnición favorita, arroz, papas o yucas. Listos para que tú y tu familia disfruten de este clásico en casa y a unos preciazos.